Yo le pregunto a nuestro invitado. Presidente, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Está Gustavo Petro en línea? Buenas tardes. El presidente del Deportivo Cali Humberto. Yo le voy a decir, voy a darle testimonio yo, al presidente. Yo consumo Masgan, soy cliente de Masgan. Me da muy bien con Masgan. Disculpe, presidente, ¿usted sabe qué es Masgan? ¿Ha tenido alguna idea? ¿Alguna vez se tomó una copita de maldito? No escucho, no escucho bien. Ah, ya, está bien, claro. Hablemosle del Cali entonces. Hablemosle del Partido Clásico. ¿El Clásico se juega o no en Palma Seca, Humberto? Hasta ahora dijeron que le va a apretar la seguridad en el estadio de Palma Seca. Y si no, nos vamos por otro lado. Ah, entonces la noticia es que si no se puede, se van por otra parte. Así es. Igual, la relación con la alcaldía, que se ha portado demasiado bien con nosotros, con la la policía ha sido la mejor. Pero no pasó nada. Entonces no entiendo por qué tomamos una decisión de estas. ¿Y qué posibilidades hay? ¿Están mirando de una vez ustedes? Que ya están mirando Plan B también. ¿Qué posibilidad hay? No. Si no jugamos allá, jugamos en el Pascual. El Pascual Guerrero. ¿Y ya habló usted con América el tema? Sí. ¿Y qué le dijo la gente de América? Es que el Pascual no es de la América. Pero, Humberto, teniendo en cuenta que la Comisión de Seguridad de Palmir argumenta que esto tiene que ver con la logística y la seguridad por la COP16, ¿en Cali no tendría la misma complejidad? Pero es que yo te pregunto a ti, ¿qué pasó ayer? Nada. ¿Nada? Nada. Entonces, no puede ser de que por unos vándalos vamos a sucumbir ante eso. O sea, si el Estado no nos puede brindar una seguridad, estamos muertos. Porque eso argumenta que no habría personal suficiente para estar presente en el partido de vuelta del Clásico, teniendo en cuenta que todo sería utilizado en la COP16. Entonces, si esa complejidad la va a tener Palmira, pues muy seguramente también la tendrá Cali. Sí, logística y seguridad tienen que ver siempre con un clásico. Haya público o no haya público. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Como te digo, nosotros tenemos la mejor relación con el doctor Ramos, con su gente. Somos muy amigos y bueno, esperemos a ver. ¿Qué tiempo manejan, presidente, para tomar la decisión de la posible nueva sede? Hoy. ¿Hoy mismo? Sí, hoy. Correcto. Presidente, mucha voz solicitando técnico ya. ¿Cuándo tiene el... bueno, el Cali tiene un técnico hoy, pero ¿cuándo empieza el nuevo ciclo del técnico realmente para el Deportivo Cali? Mira, acá llegó Hernán Torres, que para mí es un gran señor, una muy buena persona, nos sirvió. Bueno, no cualquier técnico en ese momento va a querer llegar al Cali. Y no tenemos el dinero para contratar a un técnico importante, pero va a llegar. Bueno, ayer dijo aquí Lucas Pozineri que él quiere llegar al Cali. Yo no le hago publicidad, solamente hago, sería lo que él dijo. Lucas Pozineri ha sido para ustedes candidato, ¿sí o no? No, pero yo nunca he hablado con él. O sea, yo personalmente... Es más, yo no... yo no hablo con técnicos. Esperemos a ver. Correcto. ¿Qué candidato le gusta, presidente, a usted para técnico del Cali? No. Eso, no, es que no es un candidato mío. Eso es lo que la Dirección Deportiva y la Secretaría Técnica nos recomienden. De todas maneras, lo confirmado es que Cali va a tener técnico. Sí. Sí. Correcto. ¿Y a partir de cuándo va a tener técnico? No sé. La Dirección Deportiva, ¿qué recomienda como técnico, Humberto? No, 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 no. Es que yo nunca les voy a decir a ustedes ni qué técnico ni qué jugador va a llegar a Cali. Eso, no me lo pregunten, por favor. Pero, ¿cuántos candidatos tiene a la mano así que pueda presupuestar, que haya presupuesto para contratarlo en la parte económica y que tenga el perfil de acuerdo con la Dirección Deportiva del Cali? Hay dos, tres candidatos. ¿Cuántos candidatos tiene hoy que sean posibles y viables para el Cali? No sé. Bueno, esperemos a ver. Humberto del Ejeca, presidente, una pregunta, si de pronto yo he entendido mal, usted me aclara. ¿No es un tema policial, netamente, que no hay policía para hacer el evento con público, sea en Palmira, en Cali, en Palmaseca, en cualquier lado? ¿No ese es el tema? ¿No ese es el tema puntual? No, es que lo que pasa es que, les voy a explicar a ustedes, en Palmira la seguridad lo hace la policía de Valle. Y les toca traer policías de otros municipios, de un poco de lados, ¿me entienden? Sí. Entonces, eso pasó en estos días cuando lo de las ferias y todas las cosas. La policía con nosotros es espectacular, o sea, un apoyo demasiado bueno. Ahora es un clásico, nosotros no podemos jugar a Puerta Rara, o sea, es que la situación económica del Cali es complicada y lo único que tenemos en este momento es un clásico para poder hacer una buena taquilla. Si no se puede en el... Ah, siga, siga, presidente. Entonces, en estos momentos hay que hablar. Siempre yo he pensado que las cosas se arreglan dialogando y no me cae duda que eso va a pasar. ¿Usted es positivo con que la situación se solucione y el Deportivo Cali pueda tener público en el partido de vuelta y de no poderse alguna sede en el Valle del Cauca por la COP16 se consideraría de pronto el eje cafetero? Sí, sí, sí. No, yo estoy seguro que esto se arregla. Ah, muy bien. Humberto, mucho. Oiga, no, Humberto, ¿y lo del clásico de ayer qué impresión le dejó el clásico de ayer? Muy duro, muy complicado. El equipo, el mismo concepto, jugó bien. Salimos afectados, pues, perder un clásico es complicado. ¿Para usted la serie está abierta o ya está cerrada? ¿Qué? La serie. No, está abierta, totalmente abierta. Sandino. Sandino, no, que te va a decir que está cerrada. Humberto, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Ah. Espero que el presidente de Caligración está cerrado. Sandino, Héctor, pues. Ah, sí.